El Napa Wildlife Center es un ecolodge de lujo ubicado en el corazón de la Amazonía ecuatoriana, el único en su categoría al interior del Parque Nacional Yasuní, uno de los lugares más biodiversos del mundo. El ecolodge es administrado y operado por la comunidad quichua Añangu, que se ha convertido en un modelo de turismo comunitario y desarrollo social en armonía con el frágil ecosistema que la rodea. La comunidad de Añangu está ubicada en las riberas del río Napo, aún ahora en canoa a remo del Napa Wildlife Center, en la provincia de Orellana, Amazonía ecuatoriana, y protege 132 kilómetros cuadrados de bosque, donde está prohibida la caza y la pesca. La comunidad se destaca por tener servicios de primera calidad, como energía eléctrica a base de paneles solares, planta de tratamiento de agua, recolección y reciclaje de desechos. El éxito de Añangu está en su organización social, fuertes valores y énfasis en la educación de los jóvenes. Hay una organización fuerte y hay un liderazgo dentro de este manejo. Con el turismo nosotros contratamos profesores licenciados en la educación para mejorar los estudios de nuestros hijos. Los universitarios tienen una beca. Las mujeres son la base de la comunidad y una de ellas es su presidenta. Para mí el Yasuní es tierra sagrada. Es un ojo pequeño, pero de pulmón inmenso, porque nos da vida a nosotros. La comunidad también maneja el Napo Cultural Center, un ecologe ubicado en el corazón de Añangu, con cómodas y amplias habitaciones e instalaciones donde se puede disfrutar de la deliciosa comida tradicional del pueblo Kichu. Si usted es huésped en el Napo Wildlife Center, podrá visitar la comunidad Kichu-Añangu y descubrir la profundidad de su cultura, su música y danza. Y conocer de primera mano las ricas tradiciones que mantiene vivo a este pueblo, como la guayuzada y la interpretación de sueños. Conoce más y apoya uno de los más exitosos proyectos de turismo comunitario en el mundo. Visita napowhightlifecenter.com